Hemos copiado el estilo y la venía. Pero hoy está muy acelerado, hay mucha publicidad, vamos a ir rápidamente a nuestra cena. Los loquitos también encubren, dije, y me estoy refiriendo a un jugador de fútbol. Bueno, un jugador de fútbol atípico o no. Hay muchos loquitos en todas las disciplinas. En el arte, en la ciencia, en el cine, en la literatura, en el fútbol. Un deporte por exhibición, por excelencia. Y ahí, entre ellos, vemos a los que, por ejemplo, se arrodillan, rezan, se persignan, formulan deseos al señor para que le hagan hacer goles, y otros para que se los eviten, o sus equipos triunfen. Y entre todos esos, está un individuo que hoy está en prisión, que se llama Pablo Miglior. Un individuo, un caso verdaderamente atípico. ¿Por qué digo atípico? Está en el penal más difícil de su vida. Es ciencia de Boca. Jugó en Boca, jugó en Huracán, jugó en Racing, jugó en San Lorenzo. Se perdió con una multitud de personas. Se disfrazó para estar viendo jugar a Boca, siendo jugador de San Lorenzo, con una máscara. Ya esto habla de un desequilibrio de la persona. Que creo que el juez no lo ha tenido en cuenta y la defensa tampoco. Ahora, ¿plantearía la defensa que un jugador de fútbol de esa notoriedad del fútbol competitivo profesional sea una persona no responsable mentalmente? Porque él, en la cancha, parece ser responsable mentalmente. Porque tiene que tener reflejo, etcétera, para jugar. Pero no parece ser una persona equilibrada para responder a la imputación penal. Y es así, tanto es así, que ayer le dijo al juez, ya está, ya es suficiente, ya he pagado. Necesito volver a mi casa, estar con mis hijos, estar con mi mujer. Bueno, ese es un deseo que tienen todas las personas que se encuentran en prisión. Pero, un añadido del suegro que dice que el mayor deseo de ese hombre cuando vuelve de la cancha es tirarse al suelo, al piso del living, con su mujer y sus hijos. Bueno, ahí ya hay un factor de perturbación manifiesto. Manifiesto, marcado, vicino, no le ha conocido a nadie que entra a la casa y se tire al suelo y se reúna con la mujer, podría ser con la mujer sola. Bueno, se tire con la mujer y con los hijos, lo que habla de un cálido clima familiar. Ahora, ¿es para mantenerlo preso la imputación que pesa sobre él? Dice que no conocía o no sabía o no estimaba que eso era delictivo. No se admite la ignorancia de la ley penal. Se supone que la ley penal es conocida. Todo el mundo sabe lo que es estafar, violar, robar, matar, etc. Y encubrir también. Bien, si alguien que lo está buscando a la policía, yo le doy, lo está buscando a la policía y la justicia porque está acusado de un grave hecho, yo le doy una cobertura, le brindo una protección, le doy un blindaje, evidentemente estoy contribuyendo a evitar que esa persona sea sometida a la justicia, con lo cual lo estoy encubriendo. Es una cosa elemental. No se necesita tener ninguna inteligencia para detectar que efectivamente ese hombre está incurso en esa conducta. Ahora, lo que ha alegado, lo alegó con conocimiento de los abogados, no creo. No creo que los abogados crean que este hombre no sabía que lo que estaba haciendo estaba mal. Ahora dice que no lo va a hacer más. Claro, es muy difícil. El que él ha estado encubriendo no se ha presentado. Si se presenta o no se presenta, es un problema accesorio. La cuestión para definir la libertad de este hombre es esta. ¿Es peligroso o no es peligroso? ¿Va a entorpecer la acción de la justicia? Ya la entorpeció. Ya consumó el delito. En el futuro, ¿tiene peligrosidad procesal? ¿Tiene, parado en la expresión que voy a utilizar, un cagazo tal de este tipo, que demuestra que no es el valiente, el supermacho que demuestra ser en la cancha, con las miradas incendiarias que le dirige a los rivales, y algunas otras actitudes que suele tener dentro de su actividad profesional. Pero para el juez sí. Para el juez de campo tiene peligrosidad procesal. Debe ignorar probablemente todos estos perfiles que yo estoy señalando. Se ha metido mucho en el campo de la ley, y tiene que verlo en la perspectiva completa, en la perspectiva familiar, social, de origen, de cómo juega, de cómo se desempeña. Por eso no puede permanecer con un delito que tiene nada más que tres años como máximo de prisión, de los delitos que son escarcelables para cientos, para miles de individuos que son sometidos al proceso, no puede tener para con este hombre una discriminación de semejante naturaleza. Los defensores evidentemente no lo han planteado. Están mirando otra cosa. No sé lo que están mirando, pero no lo han planteado. Por eso la prédica de él, o el pedido de él, o la súplica de él, hay que atenderla. Y hay que atenderla más allá de que sea un individuo que tenga algún tipo de trastorno, que no lo lleva a ser irresponsable. Por eso entiendo que hay un exceso de represión con respecto a este caso, y eso no le hace bien a la justicia. Bueno, muy bien, muchas gracias. Me voy a quedar para compartir el brindis final.